¿Qué haces, Grace? Grace, ¿y qué haces con Eli? ¡Despacio! Cuidado, ¿verdad? ¡Despacio! ¡Despacio! Oh, Grace, Grace, cuidado. ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Es tu hermano! ¡Despacio! ¡Pero despacio, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Hace silly? ¡Yeah! ¿Puedo ir a kill? ¡Oh! ¿Dónde está Eli? ¿Dónde está Eli ya? ¡Y cómo te gustas tú, Grace? ¡Gracias! ¿Un sonrisa, por favor? ¿Una sonrisa? ¡No, muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!